Toca fondo y no se va, besa el fondo y sigue aquí En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda y seguir es resistir Será el olvido, tibio consuelo quizás Tanto cruce de caminos a dónde nos llevará Como la luna no esconde su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Surca el mar y no se va, rosa el mar y vuelve a mí Son designios encontrados en un mundo enmarañado, marionetas sin piolín Corta el viento y no se va, bate al viento y sigue aquí No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino Solo sueños sin cumplir Será el olvido, tibio consuelo quizás Tanto cruce de caminos a dónde nos llevará Como la luna no esconde su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur La 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 Viaja el tiempo y no se va, pausa el tiempo y sigue aquí Fiel reflejo del pasado, esperando el revelado de un capítulo sin fin Entra el sueño y no se va, suelta el sueño y vuelve a mí Habitante encadenado de un paisaje desolado, otra vida que viví Será el olvido, tibio consuelo quizás Tanto cruce de caminos a donde nos llevará Como la luna no esconde su más grande resplandor Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Sin saber a dónde, a dónde irá parar su fulgur Sin saber a dónde irá parar su fulgur Gracias.